El avance de la modernización de calles en Tapachula más de 64 millones de pesos en obras públicas y el objetivo de la ley de Hachlumal Un objetivo de la ley de Hachpan-Leg organiza su uso o utilizar la ley de Hachpan-Leg duración de tapachula beide comunidades disrhuges de un romance la ley de Hachpan-Leg mantener la ley de Hachpan-Leg en el municipio vamos a ver en la región Sokonuzco en el municipio como ya no nos dijeron en la región en la región en el municipio en el municipio en los municipios en el municipio en el municipio hay suerte pobres en el maldito y ya me hiciste ahora antes que ya está en el final y ya está en el chapa y ya está en el gilbel y ya está en el gilbel y ya está en el municipio y ya está en el maldito en la región y ya está en el soconusco y ya me hiciste en el gilbel y ya está en el agua del cúntico y ya hiciste en el gilbel y ya está 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 en el centro y ya está en el gilbel y ya está en el centro 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 Gracias por ver el video.